Muy bien papitas, para terminar el día de hoy vamos a trabajar el taller cognitivo. Para eso necesitamos estimular varias partes. Hoy vamos a estimular la parte visual, la parte notora y sobre todo la parte cognitiva. Podríamos tener que solucionar algún problema. Vamos a necesitar tres materiales. Vamos a necesitar una canasta, una cesta o una tina. Y en caso de que tuviéramos una caja, vamos a necesitar un pavilo o por un ciclero de presoga o por un pasador o por una tina que tengamos. Y el tercer material son diferentes objetos pequeños que puedan estar en la tina, canasta o casa que ustedes hayan seleccionado. ¿Sí? Vamos a colocar primero los objetos dentro y luego vamos a colocar en forma de telaraña la sopa, fila o material que tenemos. Vamos a buscar un espacio donde su niño se pueda sentar, donde está el coco y le vamos a presentar el material. Si en una femenina distancia su niño no muestra interés, usted lo puede motivar diciendo, mi amor, me puedes ayudar a sacar esa pelota o me puedes sacar los objetos que están acá. Entonces, lo vamos a inducir a su niño claro. La dificultad está en poder sacar los materiales. Como verán, hay diferentes tamaños y diferentes tipos. Va a ser para ellos más fácil ir sacando los objetos pequeños, porque su mano va a poder introducirse de manera mucho más fácil. Pero el lado de la dificultad va a estar cuando quieran sacar los objetos más pequeños. Entonces, salgan retirando de esta manera. Cuando lleguen al objeto más grande, es donde van a tener la mayor dificultad. Hay que dejarlo que ellos exploren, que busquen la manera y que solucionen el problema que es retirar los objetos. Esta es una actividad muy divertida para ellos. Parece simple, pero es bastante complicado para ellos. Recuerden que tenemos que buscar variedad de objetos coloridos de diferentes tamaños. Y siempre buscar un objeto un poco más grande, para que tengan el mayor grado de dificultad. Una vez que lo terminen, siempre hay que felicitar a nuestro niño. Siempre apoyando, dando muchos besos. Y pueden acompañar esta actividad con una música suave como la que estamos escuchando en este momento. No es necesario poner la música. Y si ponen la música, también hay que ser instrumento. Una música que la tiene el niño, lo que queremos es que se concentre en esta actividad. Muy bien papitos, espero que les guste esta actividad y espero ver sus videos. ¡Chao!